Y esta orgullosa me estas matando, me estas quitando la vida Y yo no comprendo porque me desprecias, si tu eres mi consentida Y esta orgullosa, ven a mis brazos, tu sabes que yo soy tuyo Ahora me cumples, lo que me divistes, o se te acaba ese orgullo Soy burro y lleno, por eso quiero a mi tierra mexicana Amar sopotras, mille gualdadinas, contiguas a una tejora A mi me gustan toditas las hembras, tambien me gustan coquetas Entre guaritas y morenitas, que lindas son las trigueñas ¡Gracias! 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 Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, mira soy hombre Yo no pago con traiciones A donde se bañan, los juramentos de amores que tu me hacías Yo calmaria, mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te entrego mi corazón Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Música Aunque te alejes, para olvidarme, no lograrás tu negra intención Música Porque tú llevas, dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades? ¿O son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Música No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Música Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón Y no es mentira, compadre, que se le gana lo que yo Música No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Música Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Música Ella se lleva, mi último aliento, con que te canta mi corazón Música Ella se lleva, mi último aliento, con que te encuentres, tendrás que oír mi triste canción